¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¡Buenas! Bienvenidas una vez más a La Brevadero. Hoy vamos a ver una palabra que, curiosamente, yo aprendí hace 10 años, pero todos estos 10 años había tenido en la mente, en la cabeza, en mi entendimiento, con un error, con un error, digamos, ortográfico. La palabra es resiliencia. Pero apenas ahora que voy a preparar este video me he dado cuenta de esa I intermedia, resiliencia. Siempre yo la había mencionado y pensado como resiliencia. Bien, la palabra correcta es resiliencia. Pues bien, esta palabra yo la conocí hace unos 10 años con el prefijo de eco, eco-resiliencia, porque tenía una amiga estudiante de biología en ese tiempo con quien convidía mucho y pues intercambiábamos muchísima información sobre nuestras pasiones, ¿no? La mía, que son las letras, la literatura, la lengua y la suya, que es la biología. Aunque la biología también a mí me interesa, y la ecología. Pero, en fin, el significado o, digamos, el contenido semántico o los usos, pues, de resiliencia, como casi todas las palabras en español que se vuelven usuales, se van diversificando y van adquiriendo cada vez más excepciones. Pero las dos principales con que se utiliza resiliencia son esencialmente la misma. Es decir, la capacidad de mantenerse y, vamos a ponerlo en términos más generales, originalmente entiendo resiliencia como la capacidad de un ser humano o de un ser vivo de recuperarse después de haber sido perturbado, después de haber padecido situaciones complejas, complicadas, difíciles, que le han, en términos coloquiales, que le han dado para abajo. Vamos a imaginar, por ejemplo, que se muere un ser querido tuyo, tu esposa, tu esposo, tu mamá, y vives con tus padres, lo que sea. Algo que te causa daño, tú cambia tu vida. Digamos, tú estás en un estado A, viene una perturbación, te pone mal, pasa el tiempo, esa perturbación, y tú vuelves a recuperarte a estar en ese estado A, que estabas antes de la perturbación. Esta capacidad de hacer eso sería la resiliencia. Ahora, resiliencia también, de acuerdo con información que estoy encontrando en internet, ha sido utilizado o está siendo utilizado de otras maneras como para referirse, aunque digo que esencialmente es lo mismo, a mantenerse bien, en términos generales, a estar bien, como la capacidad de alguien, un ser humano, por ejemplo, un policía o un médico, no sé, un policía de tránsito en medio del periférico. Es decir, la capacidad de mantenerte en buen estado, de mantenerte bien, de mantener tus capacidades a pesar del estrés y de la presión. El elemento perturbador en este caso sería permanente o constante y tu capacidad de mantenerte bien, es decir, de mantener la competencia, de mantener la salud, de mantener la calma, de mantener tu buen estado de ánimo, tu buen estado general, sería la resiliencia. No solamente en una recuperación posterior a la situación perturbadora, sino durante, durante una situación perturbadora constante. Esa sería la capacidad de resiliencia. Suponiendo, por ejemplo, en el primer caso, en el primer concepto, digamos, de definición, que una persona pierde su trabajo y su pareja o sus familiares, después vuelve a ser funcional, pero no vuelve a ser ya feliz, diríamos que su capacidad de resiliencia es baja. Ahora, una persona que se queda completamente deprimida para siempre hasta que se suicida, o así vive la vida sin suicidarse, pero siempre deprimido, pues prácticamente no ha tenido resiliencia, no ha tenido una recuperación después del desastre. En este sentido, la tanatología, por ejemplo, sería una disciplina o una terapia, no sé exactamente cómo denominarlo, pero sería una cosa tendiente a la resiliencia, ayuda a las personas, trata de ayudar a las personas a recuperarse, a ejercer la resiliencia, a fortalecerse. Pero no olvidemos que la resiliencia es la capacidad del individuo, ¿no? Uno puede tener ayudas o no tener ayudas, o procurarse sus propias ayudas desde sí mismo o del exterior, pero la resiliencia es la capacidad propia de recuperación, de autorecuperación. También aplicar a sistemas, a mecanismos, etc., significa lo mismo. Sería, por ejemplo, como yo la conocí primero, eco-resiliencia, sería la capacidad de un ecosistema de recuperarse después de haber sido perturbado. Por ejemplo, imaginemos un ecosistema de costa que es azotado por un huracán, se caen muchos árboles, palmeras, qué sé yo, se destruye una gran cantidad de vegetación, mueren muchísimos ejemplares de la fauna. Pero pasado un tiempo, se han recuperado, han surgido árboles nuevos, han surgido plantas nuevas, se han reproducido y hay otra vez una gran cantidad, una población regular de la fauna, de los animales que habitan. Esta sería la eco-resiliencia. Eco-resiliencia. El ecosistema se ha recuperado, ha tenido esa capacidad de volver a ponerse bien, de volver a estar en condiciones óptimas. Eco-resiliencia. Y así, pueden agregar un prefijo para utilizar ese término en otras disciplinas, en otras áreas, en otros entornos. Sería entonces la capacidad de autorrecuperación después de una perturbación importante, o de una perturbación, déjémoslo así. Y también, como digo, la capacidad de mantenerse bien a pesar de la presión, el estrés constante. Esto aplica para los trabajadores, ¿no? Para los que trabajamos todos los días y nos estresamos por las metas del trabajo. Bueno, hay que ser eco-resilientes. Seamos todos eco-resilientes. Perdón, quise decir, seamos resilientes. No somos ecosistemas para ser eco-resilientes, pero, bueno, seamos resilientes, amigos. Y bueno, amigos, para seguir fomentando la práctica que recomendamos de consultar el diccionario, porque es una práctica que nos ayuda muchísimo a mejorar día con día nuestro vocabulario, nuestro entendimiento de la lengua. A partir de la... Ante la duda, consultar el diccionario. No tiene que ser el diccionario de la Real Academia. Puede ser cualquiera de estos que pueden encontrarse en línea de Free Dictionary o de Word Reference. No importa. Lo importante es siempre consultar una fuente donde está registrado objetivamente el significado de las palabras. Vamos a ver qué nos dicen. Uno. Capacidad, resiliencia. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Es la que aquí aparece como primer lugar, es la que yo mencionaba en segundo lugar, ¿no? Mantenerse ante una perturbación constante, adaptarse, ¿no? Dice la palabra que dice el diccionario, adaptarse y mantenerse bien. Dos. Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Es la que nosotros estamos explicando más ampliamente. Bueno, pues, espero que les haya sido muy útil, que sumen esta palabra a su vocabulario, a su inventario de la lengua y que sigamos viéndonos por acá. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse.